Saludos a todos nuestros amigos, aquellos que nos han seguido por Facebook y que han opinado sobre la rehabilitación de Ricardo Mayorga, el tricampeón mundial de todo nuestro pueblo. Una gloria deportiva. Aquí tengo a mi hermano y yo como lo dije, yo no voy a dejar tirado a Ricardo Mayorga jamás. Él es mi amigo desde hace muchos años. Estuvimos en el ejército a los 16 años y ahí fuimos parte de la selección de boxeo que nos llevó después a convertirnos en campeones del mundo. Es mi deber Ricardo, en el nombre de Dios y de Jesucristo, llevarte a un centro de rehabilitación. Hay mucha disposición de ayudarte y quiero agradecer al Consejo Mundial de Boxeo, a don Mauricio Suleiman, por el apoyo que nos brindarán para que tú te rehabilites y tu familia pueda tener el sustento. Estar a esa actividad y el ciudadano de Chico se le mandará por el apoyo. Pero ¿cuál es el compromiso que vas a tomar? Voy a ir a hacer rehabilitación. Vamos a ir al centro de rehabilitación. Ya tenemos varias partes donde podemos empezar a hacer el tratamiento para Ricardo Mayorga. Y este es voluntario. Yo simplemente le estoy proponiendo a mi hermano que tiene que salvar su vida. Por tus hijos, por tu esposa, por tu familia y por Nicaragua. Porque los nicaragüenses me demostraron en la publicación que hice, Ricardo, cuánto te admiran, cuánto te quieren, cuánto te aman. Lo único que se molestan es que desperdicies tu vida y tu tiempo por el mal camino. Entonces, acá yo he estado orando por vos, pidiéndole a Dios que te tocara. Yo no voy a buscar a Ricardo Mayorga. Ricardo Mayorga vino solo. Yo no lo voy a buscar. A mi casa. Él me vino a buscar. Él confía en mí. Y yo no lo voy a defraudar. Y aquí estamos, listos para esta batalla. Vamos a trabajar duro. Vamos a pelear. Y vamos a agradecerle a todos aquellos amigos que han opinado de una forma respetuosa y con cariño hacia Ricardo Mayorga. Porque he recibido llamadas de amigos que viven en Estados Unidos, que viven en Panamá, en España, para brindarle a Ricardo el apoyo siempre y cuando Ricardo se metiera en el proyecto de salvación para su propia vida. ¿Qué le dice a la gente? No, le dice, al cierno. Como dicen, solo el que quiere superarse pone de su parte. Yo no quiero superarme, voy a meterse en medio de habitación para ayudarme yo mismo. Ok, entonces, la próxima semana, lunes, nos estamos viviendo. De corazón, muchas gracias a vos, mi hermano, empezando años, mi amigo. Y gracias por el apoyo que está haciendo conmigo. Vamos a ayudar a que te pierda. Ok, un saludo a todos. Saludos a todos. A Nicaragua, a todos los nicaragüenses que han opinado de una manera respetuosa y dando los apoyos para Ricardo. Claro, claro, si se tiene la habitación va a ser bueno para mí. Yo quiero lo mejor para mí, para que mi familia esté bien y me ame. Perfecto, entonces quedamos lunes, nos damos. Claro, claro que sí o menos. Ok, adiós. Adiós.